sean bienvenidos a su programa fieles en lo poco hoy martes primero de diciembre estamos iniciando este último mes del año y seguimos meditando cada uno de los salmos escuchando atentos la palabra de dios y además en ese tiempo de adviento que el señor nos sigue invitando a examinar nuestra vida a evaluarnos hacer un alto y a buscar todo aquello que debemos trabajar para alcanzar la vida de gracia salmo 71 que en nuestros días florezcan la paz y la justicia dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna que domine de mar del gran río al confín de la tierra él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra que en nuestros días florezcan la paz y la justicia queridos amigos acabamos de escuchar el salmo 71 bueno un pequeño fragmento que hoy la liturgia nos propone para meditar y en este salmo nos está hablando de justicia de confiar en nuestro rey en ese mesías que es el señor pero hay unas cositas unas tareas que ha venido a ser el mesías al mundo dice por acá él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres empezando el mes de diciembre un mes conocido por ser un mes rumbero de mucha fiesta sabemos que estamos en el contexto de esta pandemia y todos estamos a la expectativa que va a pasar pues hoy nos está diciendo este salmo 71 que si tenemos necesidades dice aquí pobres afligidos indigentes dios salvará la vida de los necesitados como dice alguna de las bienaventuranzas dichosos los pobres así que queridos hermanos si hay o no hay plata para el regalito del estreno de diciembre si podré o no podré salir si hay restricciones o no las hay si hay virus o no hay virus eso no interesa lo que importa es que coloquemos nuestro corazón en el señor porque él nos salvará nos dará la vida eterna entonces queridos hermanos dejemos las angustias las preocupaciones que por la plática que si va a haber que si no va a haber que si voy a poder rumbear si no voy a poder hacerlo como hacer este fin de año a poder unir mi familia no lo sabemos pero somos dichosos porque viene precisamente a nuestra vida el mesías renovamos durante ese tiempo del adviento esa espera del señor porque él va a venir a consolar a los tristes a confortar a los débiles como dice también en salmo 23 o 22 en la escritura ese buen pastor viene a cuidar a sus ovejas entonces si el buen pastor está allí si dios está con nosotros que vamos a temer nada vamos a temer y recuerden si tienen necesidades son dichosos somos dichosos por cualquier necesidad económica psicológica afectiva si estamos necesitados sintámonos dichosos y acudamos a la fuente inagotable de la sabiduría que es cristo nuestro señor es una athletes y acudamos a los débiles que nos darán los en la jughur que nos aseguramos y se han estudiado con nosotros casi un saludo a los discos de la contemplación y 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 en la juventud y 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 Uharga